¡Vamos! 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 ¡Así es! La organización de grandes talentos vuelve a aparecer. Hay preguntas que rondan en nuestra mente. ¿Quiénes son sus aliados misteriosos? De los que tanto se ha hablado. De los que tanto se ha comentado. Lo que se ha sido un hecho es el apoyo incondicional y a veces hasta parcial del hijo del tirante. Pero las historias las escriben los ganadores. Las historias las hacen ellos. Los más grandes. Los increíbles. Los espectaculares. ¡Vamos! 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 Así es su estilo. ¡Arriba el Hijo del Tirante! A la escena aparece el amo y señor Averro Así va el asesino de la luz roja Chesma Con ustedes los orgullosos, gostosos y camposos Los OGT Una combinación de fuerzas y habilidades Han trabajado, han bregado en la lucha libre Pero ahí es el momento, cuidado Presentamos a Mavi y a Pari Apache Todo esto arranca señoras y señores como una locura Chesma y Averro No esperaron al llamado Lucharon En una batalla realmente de revancha La Zapache contra los OGT ¿Para qué esperar? A lunes se depositaron el viernes ¡Vámonos! Abaratan a la Zapache Chesma que es incontenible Y Averno El amo de la maldad La toma con Mari Mariela Proyectada Recibe Tremendo patadón en el hombro Mari Y Pariola No ha podido subir Empieza con muy malos augurios Se lastimó el tirantes Que viene de second De los OGT Hay tres referis y te das cuenta Andrés Es correcto Es correcto Hay tres El Copete Salazar El tirantes Y el que está arriba Que es Piero Eso cambia la situación Sí, pero la diferencia Es que está cuando venían bajando en la presentación Hay un tropezón De Averno y se va hacia atrás Se lleva en las escuelas al hijo del tirantes Y está muy adolorido el tobillo Pero la maldad no se le quita En la pura mirada Se le nota lo malandro Y trae algo en la mano Un instrumento azul Ya está la arrastrada Pero bonita En esta batalla De lucha entre géneros Que honestamente Ha estado Unas veces cargada para un lado Otras para el otro Pero sí ¿Quiénes son los incondicionales De los Ongitis? Se especulan muchas cosas Pero nadie sabe a ciencia cierta Que Ana Mari lastimadice Fabi, perdón Muy lastimada, mi querido Andrés Efectivamente Tú hablas de los aliados misteriosos ¿Y quién serán los aliados misteriosos? Ya hay muchas preguntas A mí se me hace que esos aliados misteriosos También son Arturo Rivera Y Jesús Zúñiga Pero hay que esperar Qué barbaridad Nadie sabe ¿Quién puede ser? Cuando se aparecen Nosotros estamos aquí No podemos ser nosotros ¿Quién sabe? Yo dudo Yo dudo hasta de la sombra Ellos nunca van a perdonar Chesman Ni a vernos La traición de Mari y de Fabiola Apache Nunca, nunca se lo van a perdonar Ahora el entorno es diferente Porque está como referí Pues aquí es diferente Al hijo del tirante Está Zúñiga Bueno, pues entonces Vamos a ver qué sucede Es una batalla de revancha Todos hemos conocido Los antecedentes De esta maravillosa rivalidad Allá en la ciudad de Oaxaca A la intervención de Mari Apache Provocaron que los Que fueron campeones Es decir Los OGTs Perdieran este blason De ahí fue que nació Darles finalmente La oportunidad Que tanto exigía A Fabi Apache Con reclamos y regateos Ahora Mira nada más Ahora nuevamente Chesman El asesino de la luz roja Se agachó a Fabi Apache Titanes Todo el público está sacando Su espíritu de lucha Lo que se puede conseguir Con las Fabi Apache Entonces Entonces habrá que estar muy atento Porque Pues se planeaba Hacer de las suyas Con la lesión Quién sabe Toma Naverno Que proyecta a su vez A Mari La salta Un salto El tigre bonito Ahora que tijerones Ay aplácate Vámonos Llegan dos ¿Qué le da? Mari Averno Usted no es de Mucha paciencia Es vengativo Rencoroso Mapado Lo atrella Contra el esquinero Va hacia donde Ya nada más El reguilete Y qué bonito Le cruza el cuello Para bajarlo Ya lo dijiste Qué bonito De verdad Sabes decir las cosas Por su nombre Y eso me da mucho gusto Sea lo que sea Mira nada más Cómo se mueve Fabi es sensacional Es brillante Es un lucha de géneros Implacable Estas mujeres Que han trabajado Que estudiaron ahora Totalmente diferente Sabían a lo que se enfrentaban Y este público Que la está apoyando Las hace ver más fuerte El público juega Un papel importantísimo Aguas ahí Con Chetna Cuidado Cuidado Mari 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 Nada más Este puede ser el momento Que cuente el referee Que cuente Que cuente Es el momento Se acaba Se acaba la lucha Dos segundos Ya no vengas intoxicado A trabajar Andrés Sentíamos Sentíamos que tenía La victoria No es de sentir Fuera Piero Que patada accidental Evidentemente Es culpa de Mariela Se quita Aquí ingresa el hijo El tirante Si hemos lesionado O no Aquí está Ya para rendición Se rinde Se rinde A ver A Chesman Le ponen que Hay cuerdas Hay cuerdas No puede haber rendición Hay cuerdas Se va Piero Lastimado Subió el hijo Del tirante ¿Qué hizo de las suyas? Una Dos ¡Ajá! Cerca la bala Como decía Bueno mira Y ahora la situación Es totalmente diferente Cuidado Pero el público No está de acuerdo Tanto Mira nada más Lo que estamos viendo Hay emoción En todos En todos los momentos Fabi se la lleva Perfectamente a Mari Bueno pues esto está intenso Señoras y señores Por momentos Por momentos Mari y Fabi Apache Tenían sometidos A los OGT Pero este lanzamiento Se fuera Portada hacia el frente Perfecto A verlo Se percata Va la asistencia Pero Fabi Apache Tiene cubierto Todos los ángulos Del examen Pero Casi el hijo Del tirante Allá arriba Quiero Y atención Aquí llegan los jinetes Suro Escobre el cuervo ¿Qué es lo que va a pasar? Estoy a punto De volverme loco Vienen sobre los OGT Acuérdate que les han ganado El campeonato De tercias Con trampas Otras luchas Con trampas Entonces Zorro Hasta que se hizo justicia Oye pero viene Fabi Mari Viene como aliados De Fabi Apache Sí Oh y atacaron Yo creo que sí Parece Es que no puede Son aliados de Fabi Ya antes habíamos visto Que habían hecho un acuerdo Y ahora le dice Zorro Atácalo Oh no Cuervo ataca a Fabi Es que estos hombres Los están cruzando Totalmente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le pegaron a Fabi La tiene para rendir Pero el Quiero es el referee Dos El copete Uno Dos Tres Señoras y señores Arruda 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 Aquí están los OGT Ustedes dos ¿Qué hacen aquí? Bueno y escoria Exactamente Esa es la segunda Esa es la primera Si es contra los Apaches Es fantástico Que estén aquí Oye y todo Y escoria sube A golpear a Fabi Hace bien No no Por pasada de lanza ¿No serían estos Los misteriosos? No 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 verdad Porque han salido Cuando ellos Han entrado No si son enemigos Naturales Pero como enemigos Y les volvieron A hacer la tarea Son enemigos Arturo Tú no trates También de confundirme Ya cállate Oye que mal A Mari Y a Fabi Que mal le fue Mira Siguen sometiendo A Fabi Cuando aparentemente Basta Nos hicieron creer Por unos instantes Que tenían una alianza Basta Un convenio Siguen atacando A las Apaches Atención con el Zorro ¿Qué es lo que vas a decir Ahora Zorro? Supongo Que todos ustedes Se preguntaban Quienes eran Los aliados misteriosos Que ayudaban A los soñitis Pues ahora Ya lo saben Porque ellos Pedían ayuda Ellos Estaban dispuestos A pagar por ella A cualquier precio Y los jinetes Se las han brindado Pero todo en la vida Tiene un precio Ahora ustedes Tienen Una deuda Que habrán de pagarla En su momento Porque todo en la vida Tiene un precio Y el de nosotros Es muy alto Somos los jinetes Quienes movemos A los títeres Los amos Los amos Y dueños Veniendo En guerra De titanes Ellos se van Con la victoria Y ya suman Tres Tres victorias Para Mari y Fabi Usted lo sabe Con trampa Las tres Hay que decirlo Simplemente Te pasa Por no saber Hablar inglés India Igual que todos Estos mugosos Estarás de acuerdo Andrés Que el precio Que pide Es revancha Del campeonato Mientras vemos A la que menos Vela tenía En el entierro A Fabi Y Mari Apache Que se van Sarandeadas Pero en serio Todavía te saca Más de onda Porque llegan Y descuentan Al tirantes Es seco Aquí vamos A la repetición Sí, ahí pensé Que iban a la ayuda Mira nada más Fabi Apache Oh, qué hermosa imagen Entonces el zorro Parece que Que va de alianza Con las hermanas Apache Sin embargo El Kendo Es pasado a A uno de sus aliados De los jinetes Y vean Aquí el momento A Cuervo Y escoria Viendo Como descontaban Y de ahí Fue una carnicería Pero cuál precio Está poniendo el zorro Dice que Mariana ayuda Ya los ayudamos Nos deben una Y es muy grande Así lo dijo Así se intenció Bueno, pensábamos Que iban a salir bien libradas Mari Fabi Apache No es así Ya se la están llevando Las asistencias médicas A Mari Apache Le cuesta mucho trabajo Incorporarse Qué situación La que estamos viviendo En el Juan De la barrera Bueno señoras y señores Todo esto me indica Arturo Rivera Que los jinetes Eran esos tan mencionados Y comentados Aliados Misteriosos De los cuales se presumió Durante muchas semanas En el 2016 Leyenda